Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero tomar como pretexto un libro, una novela que recientemente apareció, me parece que apareció en octubre de 2023 en España, o al menos eso dice la página legal del libro. Pero apareció en octubre y sufrió dos ediciones. La primera edición de México es de noviembre, no tuve oportunidad de leerla en octubre, la leí en noviembre y bueno, es la que quiero comentar hoy, la quiero tomar como pretexto. Se llama Maniac, Maniac de Benjamín Labatut, de Benjamín Labatut. En este canal ya hemos comentado en algunas otras ocasiones alguna novela de este autor, me parece que la de Un verdor terrible. Si leemos los promocionales que vienen aquí, esta es la foto del autor. Si leemos los promocionales diremos que Un verdor terrible, eso dice aquí, se ha convertido en un fenómeno editorial, traducido a 32 idiomas, ganó el premio Galileo, el premio municipal de Santiago, fue finalista del International Booker Prize y del National Book Award para literatura traducida. No recuerdo si en esos videos, les recomiendo que vuelvan a verlos, si ya lo dije, lo reitero ahora. Lo primero que nos debe de quedar claro ante una novela como Maniac es que no es única en su tipo. Por más que nos la quieran vender como un fenómeno inclasificable, realmente ya empieza a haber la posibilidad de clasificar este tipo de novelas. De hecho, la trayectoria editorial y de premiaciones de este autor sigue muy de cerca a la de otro de hace 20 o 25 años, Jorge Volpi. Algunos recordarán En Busca de Clinsor, ya he hablado de esa novela aquí, pueden buscar los videos, ya he hablado de La Batut, ya he hablado de Volpi. Y ahora hablo de los dos, porque Maniac y Humberdor Terrible siguen la estela dejada por En Busca de Clinsor, de Volpi. En esta novela, como en En Busca de Clinsor, se nos mencionan personajes, personas que existieron. En esta novela está dividida en tres capítulos, creo que puedo hacer una descripción muy breve de ella. Esta novela está distribuida en tres capítulos y en esos capítulos aparecen personajes que tienen contrapartes en este nuestro mundo, donde todos los días vivimos y nos desenvolvemos. Tienen contrapartes. Después nos habla el primer capítulo de Paul Ehrenfest. Evidentemente existió un Paul Ehrenfest, un físico teórico llamado Paul Ehrenfest. Después nos habla del segundo capítulo de John von Neumann. Yo creo que todos los que siguen este canal saben que existió un matemático llamado John von Neumann. John von Neumann, Villanos, Lajos, o von Neumann, Yangtze, el húngaro, llegado a Estados Unidos, se hizo llamar Johnny von Neumann. Johnny von Neumann. Y el tercer capítulo nos va a hablar de otro personaje que tiene una contraparte real, Lee Sedol. Lee Sedol, un coreano jugador de Go. Noveno dan de Go. Un juego que en alguna ocasión yo jugué y por supuesto perdí. También pierdo en el ajedrez, también pierdo en el ajedrez. No soy experto en esas materias y esos juegos realmente no los frecuento. No me verán frecuentar eso. Aunque debo de reconocer que algunos libros de ajedrez, voy a recomendar unos próximamente. Son muy entretenidos, verdaderamente muy entretenidos. Pero bien, volvamos a Maniac, esta novela que sigue la estela de Jorge Volpi, en lo que ya parece volverse un género, un género literario, en el que revisan la historia de la ciencia, revisan la historia de la ciencia, buscan ciertos personajes, los vuelven un tanto delirantes y componen una novela. Por supuesto, es una ficción. Es una ficción. Bueno, no sabemos si Von Neumann realmente pensó lo que nos dice el que pensó. Allí sí, a Von Neumann, la persona real, no tenemos garantizada la posibilidad de entrar dentro de su interioridad, de su psique. Sin embargo, en los personajes, pues obviamente el autor puede entrar, puede diseñar la psique que él quiera. Porque a final de cuentas son ficciones que no tienen trascendencia en este mundo real donde estamos. Bien, entonces Maniac de Benjamín Labatú tiene esos tres capítulos. ¿Y de qué trata? Aparte de que es una novela que gana muchos premios, aparte de que nos habla de Paul Erenfest, aparte de que nos habla de John Von Neumann y aparte de que nos habla de Lise Dahl, como el autor hila a esos tres personajes en una narración que no sea tan discontinua, discontinua, que dé saltos, que el primer capítulo sea como un relato, el segundo otro y el tercero otro, y no haya una suerte de hilo de Ariadna que nos lleve a donde esté el Minotauro o a la salida del laberinto, a la salida de este libro. Bueno, Maniac, quizá algunos se dejen llevar por la palabra y crean que significa maniaco en inglés o algo así. No, es un acrónimo. Significa analizador matemático y numérico integrado. Eso es lo que significa la palabra Maniac, según nos dice Labatú en su libro. Maniac es la computadora que viene a ser la sucesora de ENIAC. ENIAC era una computadora muy grande que ocupaba un edificio y que apenas podía tener muy poca capacidad. Hoy día cualquier celular que ustedes estén usando para verme o la computadora tiene más capacidad que ENIAC. La MANIAC fue desarrollada por Von Neumann con un dispositivo que él ideó, según Labatú. Ese dispositivo lo tomó Von Neumann de un francés que diseñó una máquina para hilar tejidos y que lo oscilaba sin cambiar la estructura física de la máquina, sino que le insertaba tarjetas perforadas y que esas tarjetas perforadas le permitían a la maquinita generar diseños diferentes. El software, el software y el hardware. La idea de software y hardware de Vida von Neumann es lo que vino a ser la revolución. La ENIAC era una computadora analógica. La MANIAC era una computadora digital. Digital, las tarjetitas perforadas, lo que sea. Entonces, eso es algo que nos platica Labatú aquí. Pero vamos por partes. Comencemos con el capítulo 1, con Paul Ehrenfest. ¿Cómo se titula el capítulo Ehrenfest? Se titula Paul Ehrenfest o el nacimiento de la irracionalidad. O el descubrimiento de lo irracional. Paul, o el descubrimiento de lo irracional. Hagamos de cuenta que no es realmente Paul Ehrenfest. El Paul Ehrenfest que nosotros conocemos. Este es un personaje que diseña Labatú. Su obra es una novela. No es un libro de historia de la ciencia. Si ustedes quieren saber de Ehrenfest, lean este. Paul Ehrenfest, The Making of a Theoretical Physicist, volumen 1, por Martin Klein. Este es el volumen 1 de 2. El elemento dramático del que nos platica Labatú, el asesinato de su hijo y su posterior suicidio, no vienen en este tomo. Es en el tomo 2. Pero bueno, les presento el 1. Porque bueno, pues, hay que empezar por algún lado. Y Labatú se hace eco de una de las tesis fundamentales de esta obra. ¿Cuál es esa tesis fundamental de esta obra? Es que Paul Ehrenfest es un físico de segunda. Porque no hizo ningún descubrimiento fundamental. Eso es lo que nos dice aquí. Nos lo dice incluso desde el principio. Y nos lo reitera Labatú. Paul Ehrenfest no hizo ningún descubrimiento fundamental. ¿Cómo nos lo dice Labatú? A ver si encuentro la página donde nos lo dice. Como físico no hizo ningún descubrimiento trascendental en la página 16 del capítulo 1. Labatú nos dice eso de Ehrenfest. Nos dice así. Como físico no hizo ningún descubrimiento trascendental. No, 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 no. Esto es un error. Esto es un error. Y la figura de Ehrenfest debería ser vindicada. Aunque ya es epónimo. Porque aparece su nombre en algunos teoremas de libros de mecánica cuántica. Por ejemplo, el teorema de Ehrenfest acerca de que las ecuaciones de Schrödinger tienen por promedio las ecuaciones de Newton. Pero Ehrenfest tiene un papel mucho más fundamental en el desarrollo de la mecánica cuántica del que nos puede platicar Labatú. Y que para comprenderlo es necesario recordar qué es lo que sí hizo Ehrenfest. En primer lugar, Ehrenfest generalizó, junto con Einstein, la hipótesis de cuantización de Planck. Recordemos, Planck utiliza la hipótesis de cuantización en su intento por construir una teoría de la irreversibilidad del cuerpo negro. Una termodinámica irreversible del cuerpo negro de acuerdo al esquema de explicación de Boltzmann. Boltzmann, volvamos a esto nuevamente, Boltzmann introduce el concepto de probabilidad de manera fundamental en la física. La física se vuelve una materia en la que la probabilidad es un concepto básico. Lamentablemente, los pedagogos de muchas escuelas todavía consideran que debemos de mantenernos en la física en la física del siglo XVII, siglo XVIII y su ideología determinista. Que debemos de privarnos de la turbulencia de la banca, debemos de privarnos de la turbulencia de la atmósfera, debemos de privarnos del caos social y de seguir diciendo lo que muchos reiteran con una supina ignorancia que la física no tiene nada que ver con el mundo real porque, pues, no describe su riqueza aleatoria. Bueno, no, 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 no. Boltzmann introduce un esquema de explicación que aplica a la teoría de los gases. Enuncia su famoso teorema de H. Y Planck, si ustedes recuerdan, si es que hubieron un profesor que les enseñara algo más de Planck, de la teoría de Planck, de lo que suele venir en las introducciones mal hechas en los libros de mecánica cuántica, Planck demuestra también un teorema de H para la radiación electromagnética. Es decir, construye una teoría de la irreversibilidad, una termodinámica irreversible para el cuerpo negro y la radiación electromagnética. Y ahí aparece la hipótesis de cuantización. Si ustedes recuerdan, el libro de Kuhn sobre la hipótesis del cuerpo negro, ahí lo dice muy claro, el primero que introduce la cuantización es Boltzmann. Es Boltzmann. Y esa la aplica Planck ya a un problema físico. Boltzmann la introduce como un artilugio matemático para tratar un problema. Y Planck lo aplica directamente al problema de la radiación negra. Pero nada más a ese problema. No es una hipótesis general, la hipótesis de cuantización. Corresponde a Paul Ehrenfest avanzar hacia otros dominios de la física, construir una auténtica física cuántica. ¿Cómo? Con un teorema que se llamó el teorema adiabático. Paul Ehrenfest introduce la invariancia adiabática como un concepto fundamental para poder cuantizar de acuerdo a los trucos, digamosles así, a los métodos de la primera mecánica cuántica. Es la mecánica cuántica que construyeron Ehrenfest, Einstein, Abstein, varios más, que hoy en día están olvidados. No hizo ningún aporte trascendental a la física. Bueno, es cuestión de enfoques. Entonces, la mecánica cuántica de Einstein y Ehrenfest fue superada por la mecánica cuántica de Heisenberg-Borne, Jordan, Pauli. De la misma manera que la física estadística de Gibbs superó la física estadística de Einstein. Y hoy en día nadie recuerda que Einstein también construyó una teoría estadística, una física estadística. y que introdujo incluso la, 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 el colectivo microcanónico. Perdón, el colectivo canónico. Pero bueno, eso es lo que sucede. No por eso vamos a decir Einstein no hizo ninguna contribución trascendental. Bueno, si no hubiera inventado la, la, la relatividad general, quizá no hubiera hecho ninguna contribución fundamental. Porque casi todo lo que había de la relatividad especial era de Poncaré o de Lorenz. Y Einstein nada más le dio una ideología, una ideología. Bueno, pero ese es el problema. La batut pues nos presenta un personaje ficción. Históricamente sí hay, o se puede debatir, que Ehrenfest hizo contribuciones fundamentales a la, a la, a la física. Aunque la hipótesis de Klein sea lo contrario. Eh, pero hay algo que late fundamentalmente aquí en el drama que nos presenta la batuta en el primer capítulo. Es esa transición que les he mencionado. Dice, unas páginas más adelante de la que ya les mencioné. Bien, aquí se las, se las voy a, a reiterar. Eh, aquí está. Dice así, dice así. Esa razón enloquecida, ese fantasma que acechaba el alma de la ciencia, era una influencia verdaderamente maligna, impulsada por la lógica y a la vez totalmente irracional. Todavía incipiente y embrionaria, pero con una fuerza cada vez mayor. ¿Qué, cuál es esa fuerza ahí? ¿Qué es esa lógica? Bueno, es la aleatoriedad. De acuerdo a lo que nos platica la batut, su personaje no puede entender la aleatoriedad que introduce la mecánica cuántica. La hipótesis de cuantización de Ehrenfest, Einstein, bueno, todos esos, sus hipótesis de cuantización también son estadísticas. De hecho, Paul Ehrenfest aceptaba perfectamente el esquema de explicación de Boltzmann, que es un esquema totalmente estadístico. ¿Qué es lo que no acepta Ehrenfest de la nueva mecánica cuántica? ¿La aleatoriedad? No, ese es un concepto básico de la física. Lo único que hace la mecánica cuántica es integrarlo completamente en nuestro esquema de explicación, que ya no va a ser exactamente el de Boltzmann. El de Boltzmann quedará para la teoría cinética, quedará para otras cosas, para el termodinámico irreversible, que por cierto, casi nadie sigue las intuiciones de Boltzmann, siguen las de Meixner, las de Prigogine, las de otros. Pero las de Boltzmann, casi no. Bien, entonces, ¿qué es lo que aterra al personaje Ehrenfest, al personaje ficción? Al personaje real eso no lo aterraba. Lo aterra el advenimiento de la probabilidad, de la turbulencia, del caos, del caos. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el siguiente personaje? Bueno, antes de pasar al siguiente personaje, otro libro que les recomiendo, este de Stephen Bruch, el tipo de movimiento que llamamos calor. Una historia de la teoría cinética de los gases en el siglo XIX. Esta concluye, por supuesto, e incluye, esta concluye a principios del siglo XX, pero incluye, por supuesto, a Boltzmann y a todos los precursores que llevaron a la construcción de una física estadística, de una física estadística. En realidad, este libro es una colección de artículos de Bruch, Stephen Bruch, pero siguen siendo muy buenos. Al menos yo lo leí varias veces. Los argumentos de Boltzmann parecen haber satisfacido a la mayoría de los físicos modernos, incluso, aunque no ha probado rigurosamente que un modelo realista de un sistema físico exhibe la curva de H. Bueno, todo ese tipo de discusiones se encontrarán aquí. El tipo de movimiento que llamamos calor, Stephen Bruch, junto con este de Erenfest. Hasta son de la misma editorial El Sevier. Bien, el siguiente es Fonoyman. Fonoyman, pero a mí me sorprende que el personaje de La Batut, el personaje Fonoyman de La Batut, les recomiendo este libro, John Fonoyman y Norbert Biner, de las matemáticas a las tecnologías de la vida y de la muerte. Este libro de Stephen, de Stephen Himes, de la editorial Meat Press, Meat Press, ah, perdón, sí, es Meat Press, de la editorial Massachusetts Institute of Technology. Este libro perteneció a la NASA, de la NASA, hasta que la NASA lo echó afuera, por eso tiene este. Pero bueno, John Fonoyman y Norbert Biner, de las matemáticas a las tecnologías de la vida y de la muerte. Este libro nos platica, y aquí voy a empezar por el personaje real, Fonoyman. John Fonoyman. John Fonoyman era un furibundo anticomunista y militarista, que efectivamente, eso nos lo dice también La Batuta aquí, el personaje de aquí, pero no le pone el énfasis suficiente. Fonoyman propuso bombardear con bombas atómicas a la Unión Soviética, aunque haya sido el aliado de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, para Fonoyman se estaba librando una batalla triple, contra los nazis y contra los rusos, por parte de las potencias de Occidente. Esa era la opinión de Fonoyman, y su recomendación fue esa. Una vez que no se le hizo caso, y los rusos consiguieron la bomba, Fonoyman recomendó la carrera armamentista, con su estrategia MAD, MAD, Mutual Assured Destruction, Destrucción Mutua Asegurada. Tú no vas a actuar, tú no vas a actuar, porque sabes que si actúas, yo te voy a responder con la misma fuerza. Por lo tanto, tenemos nuestra destrucción mutua asegurada, y vamos a tener un equilibrio de fuerzas. Es la Guerra Fría, ¿no? Eso es lo que se llama la Guerra Fría. Propuesta, por supuesto, por Fonoyman. Fonoyman. Pero, a la Batut no le interesa tanto la Guerra Fría, no le interesa tanto mencionarnos a Norbert Wiener, los problemas que tuvo Fonoyman con todos los científicos, empezando con Oppenheimer, que trataron de oponerse a la proliferación de bombas nucleares, etcétera, etcétera. Y él, como asesor de empresas, y asesor presidencial, y asesor de la milicia, y asesor del ejército, y asesor de todo, sí recomendó esa estructura. Pero él prefiere tomar otro hilo, que yo no sé cómo se conecta con Polerenfest. La inteligencia artificial. Fonoyman no solamente habló de fundamentos de las matemáticas, de mecánica cuántica, aquí nos menciona su interés en el formalismo de Hilbert, y cómo recibe a Gödel, la propuesta de Gödel, el teorema de Gödel, cómo abandona a los fundamentos de las matemáticas, se pasa a la mecánica cuántica, luego se pasa a la teoría de juegos, luego se pasa a la inteligencia artificial, y construye Maniac. Y en eso se centra casi toda la historia de él, aparte de decirnos que es un genio, y de utilizar esa historia de que Fonoyman es el siguiente paso en la evolución, es muy inteligente, etcétera, etcétera. Eso es lo más flojo que me parece de ese capítulo. El tercer capítulo, cuando nos habla de Lissedol, ahí no les voy a recomendar ningún libro, porque yo no juego Go, como ya comenté, jugué una vez Go y perdí. Y tampoco frecuento mucho el ajedrez, pero puedo decir que lo frecuento más que el Go. Les voy a recomendar un libro ajedrez, porque hay unas jugadas maravillosas. Ya viendo el libro de la Batut, comienza con una crítica muy sencilla a las promesas de la modernidad, es decir, la modernidad ha fracasado, y de la razón surge la irracionalidad, una suerte de reiteración de lo que nos dirá Adorno, y de lo que nos dirá todo el posmodernismo. Pero él no cree, o al menos sus personajes no creen, que la respuesta a la modernidad sea abandonarla, y condenar a la muerte a mil millones, no son seis mil millones, siete mil millones de personas. Él no cree que esa sea la solución. Más bien la solución es más modernidad, más tecnología. Desarrollar mejor las inteligencias artificiales. Esa es la idea fundamental. Pero hay algo que se me hace muy importante en el libro. Y por otro lado es, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Y como ya dije, sigue el esquema de Volpi, gana los premios que ganó Volpi, u otros, parecido, pero nos da una idea, o nos da una definición de creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo reconocemos que la máquina ya está trascendiendo el umbral de la inconsciencia? Cuando es capaz de generar reglas. Reglas. No seguir reglas. Es decir, el programa. Se programan una serie de reglas, la máquina las sigue. Eso no. Es cuando la máquina puede generar sus propias reglas. Esa es la creatividad, y esa es la creatividad también en los seres humanos. Y esa es la creatividad del matemático. Construir sistemas de reglas. Y si no funcionan, construir otros. Esa es la funcionalidad del matemático y su creatividad. Esa es una definición de creatividad. Es un ser creativo aquel que genera nuevas reglas. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.